Vamos a hacer pruebas de esta pantalla Schneider Majelis. El cliente nos la envió porque tenía problemas en el táctil, no estaba sirviendo. Ya hicimos el cambio de la pantalla táctil, el arte frontal. Y vamos a verificar el comportamiento de la pantalla después de la reparación, energizándola a 24 volts. Entonces, esperamos a que cargue la aplicación para poder hacer una prueba del táctil. Entonces aquí ya cargó la aplicación. Vamos a verificar de que entre, por ejemplo, al menú de mantenimiento y vamos a tratar de loggearnos. Y aquí podemos ensayar que todas las teclas están en sus coordenadas correctas. Vamos a salirnos de acá. Vamos a volver al menú principal. Cerramos y verificamos que está entrando al panel de estado del PLC, panel principal, panel de alarmas, panel de motores. Entonces ya el equipo queda listo para pruebas en planta. Gracias. Gracias. Gracias.